¿Qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Es un placer saludarles este día lunes. Vamos a presentar en las principales noticias lunes 19 de octubre. Rapidito, ¿verdad? ¿Cómo avanza el... cómo sentimos que avanza el tiempo? Rapidito, ya estamos en octubre. Tendremos hoy noticias importantes aquí en su telenoticiero La Bus. Todo lo acontecido en las últimas horas, algunas entrevistas, todo lo que tiene que ver con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Vamos a hablar de eso y algunas reacciones que se han dado sobre convenios importantes. Hay un convenio importante para favorecer a la pequeña empresa. Salvar unos 274 mil empleos, calculan los empresarios, si se cumplen todas estas expectativas con estos convenios firmados este día con la IVA, o a la que se pueda. Tendremos algo de esto, información sobre ello. Tendremos la imagen del expresidente Zelaya, que se ha ofrecido como voluntario para la fase 3 de la vacuna de Rusia, ahí en Venezuela. El hombre sabe cómo lo quieren en Venezuela. Pues se ha ido hasta Venezuela y está dispuesto a vacunarse. Dice que no todo tranquilo, que solo es un pequeño sueño que le dio cuando se lo vacunaron. El expresidente Manuel Zelaya, tendremos la imagen más adelante. Tendremos algo del cáncer de mama, Día Mundial del Cáncer de Mama este lunes. Hay que hacerse el examen, hay que estar pendiente, hay que chequearse. Es parte de las recomendaciones y las iniciativas de la Secretaría de Salud. Tendremos un informe sobre ello, la campaña que la primera dama ha iniciado también. Vamos a contarles igualmente cifras de la semana epidemiológica número 42, que es lo que maneja la Secretaría de Salud en relación a las enfermedades, las epidemias que estamos enfrentando, el dengue, el COVID, cuáles son las expectativas que podemos hacer. Y también los productores de hortalizas nos van a contar sobre el trabajo que están haciendo en el campo. Es necesario que se mejore la producción de hortalizas, que bajen los precios, que produzcan, que vivan de ello, que tengan su fuente de ingresas justa, y que nos permitan a todos consumir hortalizas. Tendremos igualmente otras noticias importantes. Les vamos a contar qué pasó con Marco Bográn, finalmente salido de... Bueno, no en libertad, pero va a defenderse en libertad y hay audiencia preliminar para el 30 de octubre. Entre otras noticias, Miriam Guzmán ha pedido también a los negocios que emitan la factura, que todo el mundo exija su factura, porque hay quienes no están pagando el impuesto sobre ventas, están quedando con el impuesto. El CNA también nos da una opinión sobre los hospitales, los hospitales móviles. Ahí tiene serias deficiencias, dice el Consejo Nacional Anticorrupción. Han hecho un informe este día, una visita. El presidente de la República también reunido con Croy Fuller. Él es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Viene a cada rato el jefe del Comando Sur a nuestro país. Convenios importantes, sobre todo la lucha de antinarcóticos. No sé, creo que Estados Unidos nos ayuda muy poco en esta lucha y debía haber más. Y el informe del Seguro Social. Una persona muerta por COVID. No hay muertos en el hospital escuela, gracias a Dios. Es decir, que tendremos un informe, un panorama sobre estas últimas noticias que se han dado en las últimas horas. Y vamos a comentarles algunas de ellas durante estos 30 minutos aquí en La Voz. Vamos a dejarlos con una opinión de Mauricio Guevara, el ministro de Agricultura. Hay decenas de temas que se pueden hablar en la agricultura. La producción, las estimaciones de producción, el financiamiento de producción para los próximos meses. Escuchemos al ministro de Agricultura.